Estamos en esta instancia para poder recordar estar en la instancia de un evento que es importante. Realmente con el jefe hemos estado procurando hacer esta instancia de egresos que hubiéramos preferido que se hiciera en la plaza. Pero por situaciones climáticas preferimos venir aquí a estar acá en este gimnasio como para que no se frustre el acto. Pero en estos momentos en donde hemos estado presentes recibiendo y entregando diplomas, queremos recordar especialmente lo que para nosotros es de vital importancia. Hoy hay egresados que están recibiendo una instrucción que la hemos visto en el desarrollo de la demostración que ha tenido y que para nosotros es muy importante. Señor jefe, me comentaba que justamente veíamos en los rostros de quien recibía el diploma la instancia de emoción que significa ser representantes del orden público. Nosotros en esta instancia de trascendencia en donde estamos armando, generando la posibilidad de tener estos 27 agentes que van a estar, que son el representante y la cara del Estado en las calles de 33. Para nosotros, junto al Poder Judicial, junto a la Fiscalía, el rostro del policía que va a estar caminando las calles de 33, es la representación de la ley, es la representación del mandato constitucional, es la representación de quien asegura la libertad, porque la libertad está regulada y por lo tanto termina cuando empiezan los derechos de los demás y tenemos que vivir en orden para poder ejercer la plenitud y por lo tanto los agentes que van a estar acá, que van a estar presentes, bueno, son nuestro rostro, es nuestra cara, es la cara del Estado. Y lo he dicho una y mil veces, el agente, el oficial, el jefe, tienen que estar metidos en la sociedad. Recién veíamos en una presentación que el jefe de policía nos hacía en 33, aquí en la jefatura, la forma de relacionamiento que tiene esta jefatura en la sociedad. Y lo hemos visto en la representación de mucha gente que ha entregado el premio hoy. Hemos visto al juez, hemos visto a miembros de la Junta Departamental, al sindicato, a gente de la sociedad, de la cooperativa, que realmente se ven involucradas en esta ceremonia que para nosotros tiene gran trascendencia. trascendencia en donde no solamente las autoridades institucionales, la diputada, el intendente, el jefe, miembros de las Fuerzas Armadas, sino la sociedad en su conjunto. Nosotros somos parte integrante de esta sociedad, la policía, que está bien formada, bien instruida, que agradezco a quienes fueron sus instructores, porque los vimos desarrollándose en esta demostración. Hemos podido aquilatar, ver el grado de compromiso que el Estado uruguayo tiene en generar paz y tranquilidad. Estos agentes que se están recibiendo hoy, que pronto estarán patrullando las calles de 33 y distintas comisarías del interior, vamos a tener la oportunidad de verlos trabajando con un alto grado de profesionalidad que van a reforzar la presencia policial en todo el departamento. Y es así que vamos a tener ese despliegue que tanto reclama el pueblo del Uruguay y sobre todo el pueblo de 33. Los números hablan por sí solos, estamos teniendo buenos resultados en el combate del delito. No nos alcanza. Queremos seguir profundizando y seguir dando batalla a quien en definitiva se aparta de la ley. Y para eso confiarnos plenamente en el señor jefe de policía que está haciendo una gestión de la cual nosotros estamos orgullosos. Y realmente quiero felicitarlo por el despliegue policial, por el involucramiento en la sociedad, por conocer el pueblo de modo tal de poder dar batalla a quien se aparta de la ley. Y es así en este reconocimiento público, en estos momentos de los egresados de la escuela de policía para ser agentes, sabemos que muchos de ellos tienen gran capacidad y que pueden hasta ingresar en lo que puede ser el curso mayor para la escuela de oficiales. Bienvenidos sean aquellos que quieren ese desafío porque precisamos más gente preparada, instruida en lo que son los nuevos desafíos que tiene la policía por delante. Es así que agradecido por la presencia de estos jóvenes que hoy van a estar dándonos más seguridad es que nos emprendemos a los desafíos del futuro. Queremos seguir profundizando y bajando lo que son los guarismos de la delincuencia. Y nadie escapa que en las sociedades que vivimos hoy la delincuencia está más preparada, está lamentablemente teniendo mejores armamentos, y está más desplegada. El narcotráfico sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad que destruye familias, hogares, personas, sociedades. Lo vemos en otras partes del mundo y nosotros vamos a dar batalla a este flagelo que es destructivo en la trama social y contamos con estos agentes que con la inteligencia, la cultura y la educación van a estar tratando todos los días con el pueblo de 33. Los queremos caminando, hablando, sabiendo, averiguando, estando cerca del pueblo. Queremos comisarios cerca, agentes cerca, jefes cerca del pueblo de 33. Esos son nuestros desafíos. Y en ese sentido vamos a ir para adelante porque no vamos a retroceder en un solo paso en nuestra defensa de los valores de nuestra sociedad que son la familia, el trabajo, el desarrollo humano, el poder diferenciarnos, como dice nuestra Constitución, en base a las virtudes y los talentos que es la única diferencia que tenemos entre orientales. Muchas gracias.